Hola, bienvenidos para todos los enamorados en este día tan especial 14 de febrero. Yo les voy a presentar un diseño para que puedan utilizarlo en tamaño corto o largo. Yo soy Laura Vargas y bienvenidos. Para empezar yo trabajé mi técnica de reversa con acrílico pétal de la colección Bright. Primero voy a hacer una mezcla en donde utilicé tres Organicolor que son el Green, el Neon Yellow y el Yellow. Para lograr una mezcla con este color. Pero ustedes pueden hacerlo más claro o más intenso. Pero siempre les recomendamos que los colores claros siempre sean los primeros y que tengan mayor cantidad. Las porciones en las que yo tomé en cuenta fue una cucharita del empujador de cutícula. Y son tres partes de Yellow, una parte de Neon Yellow y media de Organicolor Green. Con este color es con el que voy a empezar y lo voy a alternar con el Organicolor Neon Rose. Y lo voy a hacer directamente. Empezando. Fíjense bien. Será suficiente tomar una pequeña perla y esperar a que tome un poquito de consistencia para evitar que se derrame el producto y poder tener un mejor manejo. Lo voy a colocar en la parte central y vamos a ir hasta unir en las anclas de tensión. Vamos a hacer los ajustes. Lo vamos a aplanar. Despacio. Fíjense bien como cuando tenemos el control del producto podemos tener un mejor manejo. Ustedes deciden hasta dónde podemos alargar los colores según el tamaño de la uña. Por esto es importante. Ahora voy a tomar una perla del Neon Rose directamente y vamos a esperar exactamente lo mismo. Fíjense bien. Y voy a tomar un poquito del lugar del Neon Green que yo había tomado con las otras mezclas de los otros Organicolor. Lo voy a unir. Y fíjense cómo es fácil manejarlo cuando nosotros decidimos en tener una consistencia con la humedad necesaria. Y vamos a ajustarlo de los laterales. Ahora bien, en otro vasito mezclé Ultra White de secado rápido con una pizca de Neon Rose para lograr un rosa pastel. Ustedes pueden decidir la intensidad de rosa que ustedes quieran lograr o hacerla más ligera o aún hacerla más intensa. De alguna manera colocaré el color en la parte central. Y se recomienda que nosotros coloquemos después de mezclar con un blanco un color de esta manera para evitar que se vetíe o que no sea uniforme el color. Es únicamente la base que nosotros estamos logrando aquí. Y por supuesto, para completar la uña vamos a aplicar el Organicolor Black. Por ser un color tan intenso y que de alguna manera nos puede manchar el monómero yo lo estoy aplicando ahorita al final por no más trabajarles una uña. Si trabajan el set, les recomiendo que también puedan tener otro monómero aparte en donde puedan estar trabajando su pincel con colores oscuros para que salga completamente limpio los colores. Y no se tiña ni su pincel ni tampoco manchen los otros colores a la hora de aplicar. Es súper importante. ¿Qué? Despacio, suave. Si la uña que ustedes quieren lograr es más pequeña lo único que tienen que reducir son los tamaños y los espacios y pueden hacerlo tan pequeña como ustedes quieran pero seguir utilizando el mismo concepto. Yo les voy a decir cómo. Voy a esperar un poquito a que se integren bien los colores para trabajar el bajo relieve. Bien, ahora voy a integrar una florecita de fimo en la parte central que tiene algunos colores muy similares a los que nosotros trabajamos para darle un contraste. Después trabajaré en bajo relieve con la misma mezcla de verdes para formar un corazón. tomaré desde la parte central y jalaré como que si fuera un pétalo. Es muy importante que tengamos el control de la humedad para que no se derrame. Voy a hacerlo también del otro lado. Puede ser verde, puede ser rosa. Ustedes decidan de alguna manera en cada una de las uñas cuál color puede llevar y vean de una manera fácil y sencilla con trazos mucho más definidos inclusive pueden moverlo un poquito. En otro lado podemos nosotros hacer inclusive otro más pequeño o inclusive nada más la sombra de uno. Como aquí, por ejemplo, puede llevar nada más como que quedó uno y la otra parte se recorta que es el concepto de la armonía del diseño que esto es muy importante. Al igual poder trabajar como que si un petalito fuera uno de los laterales del corazón. Llenarnos de ideas es poder trabajar precisamente una diversidad de diseños con una creatividad más original. Ahí les va. Fíjense bien. Nosotros vamos a poder llenar igual cada uno del set con diferentes corazones. Ahora, lo que yo voy a agregar aquí son unos pequeños trazos con mi nail arpen. Voy a tomar mi nail arpen en color blanco. Y fíjense bien, lo único que voy a hacer es unas líneas. curvas únicamente en el negro. Fíjense bien. Ahora voy a adherir un artículo de decoración que se llaman colmillos de sable. Son traslúcidos. Algunos vienen perforados y otros vienen este sin perforar. Yo lo único que hice fue cortar uno que no es perforado y es de tamaño chico. También voy a agregar unos rombos translúcidos para darle un poquito de vida y de alineamientos a mi diseño. Ustedes pueden acomodarlos en diferente dirección y en diferente ubicación. Lo que son los rombos lo voy a colocar sobre el corazoncito. Al igual que sobre el negro. Únicamente les digo parecen pequeños detalles pero que son luz que les da a nuestro diseño en el momento de encapsular. Por supuesto en algunos lugares estratégicos donde puede llevar mayor brillo. Ahora sí vamos a encapsular con acrílico cristal. De igual manera tomo una pequeña perla lo voy a colocar sobre el peralte y vamos a presionar para irlo uniendo con la técnica de reversa. Y vamos a ir empujando poco a poquito fíjense bien cómo es importante que dejemos el producto en el lugar adecuado. Voy a unirlo y así sucesivamente hasta que terminemos por completo el diseño. Una vez que encapsulamos ahora sí vamos a retirar nuestra forma para escultura. Tenemos que cerciorarnos de que esté bien marcada desde que colocamos la curva C. Si no, va a ser necesario que nos auxiliemos de Magic Secure o nuestra Magic One. Ahora voy a tomar la lima Cebra 100 Professional de grano 100 para empezar a limar laterales y después frente siempre tenemos el hábito de limar en este orden con el fin de que la forma de nuestro set de uñas siempre sea igual. Ahora sí la parte superior completa. Ok. Una vez que le acabamos de dar la forma será importante que nosotros retiremos el polvito. Vamos a pulir. Le retiro el polvo para que podamos realmente ver dónde vamos a pulir. Y checar bien en faldones la punta para quitar los rayones que hayan quedado con mi lima anterior. Igual retiramos con así el exceso de polvo y limpiamos con una gasita empapada con cienes de igual. Aquí ya como quedó. Realmente el 14 de febrero no implica que tengamos que hacer diseños únicamente de color rojo o rosa sino simplemente darle una versatilidad y una evolución a que el 14 de febrero realmente es una inspiración personal. Ahora con mi nilar pene en color blanco también voy a hacer un pequeño trazo. muy delgadito que puede ser también con los mismos colores que nosotros manejamos en la parte interna o simplemente dejarlos en color blanco para no hacer más oscuro nuestro diseño. Y en todas vamos a jugar con el movimiento de los corazones que van en alto relieve. Vamos a esperar a que seque para aplicar nuestro protein bond en área de cutícula y nuestro terminado con finish fair. Ahora vamos a aplicar protein bond como si fuera la mano de nuestra clienta para aplicar finish gel. No olviden que es importante también que en cada sesión agiten su finish gel para evitar que se opaquen. Esto puede ser una razón que duran días sin usarlo y de repente lo quieren utilizar y tienen algún problema con el brillo. Aplicarlo perfectamente vean como la cristalinidad la transparencia de nuestro acrílico hace notar cada color sin que se vean burbujas y ahora sí metemos a curar de dos a tres minutos en nuestra lámpara UV. sacamos de la lámpara y veamos aquí está completamente seca no olviden recomendar a sus clientas cualquiera de nuestros aceites con aroma para cutícula y únicamente aplicarla en el área necesaria para dar su masaje y así queda terminado un diseño para esta temporada del 14 de febrero muchas felicidades a todas y espero verlas pronto yo soy Laura Vargas y espero que les haya gustado y espero compartir con ustedes una nueva sesión de diseños para ustedes hasta la próxima que nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.